Dos goles si es que quiere seguir vivo en la eliminatoria. Hay una realidad, mientras América no marca otro gol, el aspecto anímico de Cruz Azul sigue en pie. Es un equipo que últimamente ha sido, te dejo perdón. Aquí hay peligro. Este servicio. Esta era para mucho más, cabecita. Ráscate la cabeza. Pide el perdón de los dioses del estadio. En el cierre era difícil. Vean el balón. Llega. Híjole. Tiene el balón peligroso sobre el área. Le quedó, le quedó a Guido. ¡Guido! Saca un pelotazo sin ton y son, ¿no? Buscó obviamente a un compañero, pero bueno, lo fino no es lo que... Aquí viene, vamos a ver, cabecita, cabecita. Le queda solo el marco. ¡Tiro! ¿Qué hiciste, cabecita? ¡Cabecita! ¡Cabezota! ¡Cabezota! La regaste, gacho. Gacho el tepache. Pero en serio, dos regadas seguidas, una de Guido y esta, marco abierto. Viene el piojo. Balón peligroso, buscando a Caraglio. Le queda ahí. ¡Cañonazo! La midió. La esperó el cabecita. La prendió. ¡Za! ¡Bombazo! Que va arriba. Cruz Azul sigue pa, 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 tocando la puerta. Pero esta será difícil, ¿no? Pues atrás sale bien el piojo. Y arranca, manejándole a Madueña. Y entregando a Cabecita. Ese mete servicio. Esta puede ser buena. ¡Mete tiro! ¡Metal! 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 ¡Parecía que Madueña hacía el gol! ¡Metal! ¡Metal, mi querido perro! Porque es un atajadón de Agustín Marchesillo. Tremendo, sí, tremendo. Un atajadón del arquero argentino. Aquí vemos la repetición. Una muy buena jugada. Se la tiran por arriba porque estaba adelantado. Y es increíble lo que le saca a Orbelín Pineda, el buen Agustín Marchesillo. ¡Enorme, enorme! Levanta la pelota, Jotun. La deja corta. Reitero, Cruz Azul ha fallado en la pelota detenida. La mantiene por acá la máquina con el piojo. Alvarado manda un servicio para cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡El balón está en la red! ¡Gol! ¡De la máquina! Cruz Azul va por uno. Le quedan 30 minutos al juego. Se la tocan en corto o no. Va Josh y el tiro. ¡Alcanza Guido! ¡Cabezazo de Guido Rodríguez! Con Álvaro Galindo quizá pensando en una segunda modificación por parte de América. Roger Martínez ya dio la vuelta. Roger sigue. Inmaculaba. La jugada defensiva por parte del Cata. Cuando Roger estaba sacando la escopeta con la zurda. De poner el alma en cada jugada. Estará pensando la gente de la máquina. Por el otro lado la de la América también. Vean Ibargüe. ¡Gran trazo! ¡Que salva otra vez Lichnovsky! ¡Qué gran jugada defensiva! Porque era muy complicado incluso no darle dirección a portería. El mejor jugador de este partido ha sido Igor Lichnovsky. El jugador chileno ha jugado una doble posición muy dual de contención. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Ahora lo pronto. Renato ganó en el mano a mano. Pico Oribe. Pico Oribe. Renato. 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 Servicio. Roger. 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 Levanta así para Renato. Renato todavía. Renato. Servicio. Gol. Gol. Caldula el árbitro. Para Ibarra. Atención. Tiene el mano a mano clarísimo sobre un jugador que habitualmente no es marcador. Sobre Misael. Ya lo dejó atrás con facilidad. Retrasa. Tiro. El peruano. Por parte de Guido se va desviado. Viaja este balón. La va a ganar Cruz Azul. Allí está peinaron. Caraglio. Hola. Valdés la sacó. Otra vez los centrales. Dile. Dile es el premio. A ellos. Viene hecho un corona al tiro de esquina. A él lo van a buscar. A levantar el balón el peruano. Y deja la pelota. Atención. El remote. Tenías que ser tú. Tenías que ser tú. Agustín. Agustín Marchesin. Acabas de hacer la tajada. La tajada del torneo para el América. La tajada. ¡Se terminó! ¡Se terminó el partido! ¡Y por ti, Agustín! ¡Se terminó el partido! ¡Y por ti, Agustín! ¡Por ti! ¡Solo por ti! ¡No perdieron! ¡Maravilloso! ¡Fantástico!